Dale, ahora Ojitos, Matías, Matías, ojitos Mostrale como Ojitos, ojitos Hacelo ojitos Mati, ojitos Matías, ojitos, ojitos Ojitos Ojito, ey Ojitos Ojitos, Asanti, ojitos Ojitos Agustín, ojitos Ojitos Qué rico Ojitos Ojitos Hacé esto Ojitos Ahí te hizo Bravo Hacé el ojito Ojitos Agus Ojitos Agustín, ojitos Chiquitín Ojito Ojito, eh Sí Chao, Santi Chao, ojitos Ojitos, Mati Mati ¿Y ojitos? Chao Hey, chao Mati, chao Mati Chao Chao, se va, papá Chao Chao Ajustín, chao Chao No 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 No, Matias Ajustín, chao Ajustín, chao 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 Chao, Mati Chao Chao No Chao 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 Chao